Hemos incorporado personal técnico al municipio que nos está ayudando con un idioma que no conocíamos. Dentro del municipio no teníamos quien pueda llevarlo adelante, que es todo lo que tiene que ver con la parte acústica o acustización de los espacios. Hemos ya tenido un par de visitas a locales que están pensándose y que pudimos intervenir previamente para recomendarle a otras profesiones, como arquitectos que están pensando en modificar un local, qué cuidados tiene que tener para que ese espacio no impacte negativamente en su entorno. Estamos muy avanzados en ese sentido. Seguramente entre febrero y marzo vamos a empezar a aplicar las primeras cuestiones que tienen que ver con la nocturnidad. Lo que siempre decimos y que vamos a trabajar mucho con el sector gastronómico principalmente, que fue el apuntado en esta situación, es trabajar mucho previamente. O sea, que las inversiones se puedan hacer con un sustento, que las inversiones se puedan hacer de la manera adecuada, que no nos encontremos teniendo que ir a un local a decir, che, mirá, hiciste todo mal. Bueno, en esa escuela la idea es que haya un área vinculada obviamente a la habilitación de negocios que pueda trabajar muy, muy coordinado con el sector. Si nosotros vemos, tenemos 300, 400 bares en la ciudad, no son todos iguales, no es lo mismo, porque ahí incluimos un café que seguramente no genera mucho problema en el entorno. O sea, que es un universo manejable y que pretendemos que quien esté poniendo mucho esfuerzo y mucha inversión en desarrollar una actividad, pase primero por la municipalidad, que la municipalidad haya un aliado y que después obviamente, después viene la habilitación y después viene el control y todo sea en esa etapa, pero que hoy se abre una puerta que antes no había, que vos puedas golpear una puerta y decir, quiero poner un bar. Nos pasó la semana pasada, el viernes tuvimos una visita en conjunto con gente de habilitación, con gente que está viendo la parte acústica del municipio y de seguridad alimentaria, con un empresario que golpeó una puerta y dijo, quiero alquilar este local, quiero hacer esto, ¿qué puedo hacer? Y la verdad que fue dos horas que seguramente a futuro nos va a permitir que ese local sea más amigable con su entorno, con la convivencia.